Hola, soy Antonio y estamos en la isla de Latoja, en el parquecito que está... Ha estado toda la noche lleno de charcos, la famosa iglesia. Está toda hecha con conchas hasta arriba. Todo lleno de conchas y además son conchas de vieiras. Todo lleno de conchas y además rodeados de palmeritas. Y fijaos las cías que las rodean. Ahí arriba debería haber una cruz, ¿no? Soy Antonio y estamos en la isla de Latoja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!